Si pudiera demostrar Lo que siento de verdad Promesas sin realidad No me digas nunca más Qué sencillo olvidar No puedo, no sé mentir Historias de amor Ojos que miran con ilusión Pasiones vividas entre los dos Imposibles de borrar Historias de amor Ojos que miran con ilusión Pasiones vividas entre los dos Imposibles de borrar Historias de amor Hoy me he vuelto a despertar Son tus besos algo más Te llevo dentro de mí Tengo mucho que decir Oigo voces sin decir No sé 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 Imposibles de borrar Historias de amor Ojos que miran con ilusión Pasiones vividas entre los dos Imposibles de borrar Historias de amor Historias de amor Imposibles de borrar Historias de amor Historias de amor Historias de amor Imposibles de borrar Hoy me he vuelto a despertar Son tus besos algo más Te llevo dentro de mí Música Música No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. No sé si es amor Pero lo parece No sé si es amor Todo puede ser Es algo cálido Es algo íntimo No sé si es amor Pero lo parece Con él No sé si es amor No sé si es amor Todo puede ser Es algo cálido Es algo Pero vivo sin él No sé si es amor Pero crece Se crece Tan dentro de mí Que se ve a flor de piel No sé si es amor Pero lo parece Pero lo parece Todo puede ser amor Lo así es amor No sé si es amor Gracias por ver el video 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 We found the way 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 To never be alone We found the way 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 No hay preguntas en mi mente 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 Déjame Y la dejaste No hay preguntas en mi mente No hay preguntas en mi mente Por eso por eso No hay preguntas en mi mente 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 No hay ada, ¿ver lo que nos hace digamos? No hay además de mi mente No hay para nada, ¿ver lo que nos hace? Gracias por ver el video. 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 This is... If you believe... If you believe... You... 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 You...